Mira para que por lo menos se oyen, voy a dar cosas a mis opiniones y mis chistes de la verga Porque pues me estás saliendo y me imagino que angulas y me río todo desde que digo Uff, están culeras Eso es un paso, eso no es una pata de primera Te pedo con la mano Qué chico, qué chico, qué se pegó Y eso no es Ahora parece Voldemort Estoy tratando de hacer imagen para hacer una idea de cómo se verá Harry y también usarla en El siguiente capítulo de mi fanfic de Harry Potter Harry Potter la encarnación de Manjiro Seno y de Naruto Uzumaki O de Naruto Te dije no te ofrecien Cogí esa Pero Cara por lo menos decente Pero hostia la mano Pero ¿Qué le pasa a la de color de pelo? Aquí está la perra de avión Ok Pero aquí Ya se empieza Y donde termina ese zapato Aquí parece que termina y después está esto ¿What? Luego La vestimenta no se parece a la de jaguar Ni a la que se van a Harry Potter Luego La mano ¿Qué es puños ese? Luego Los lentes Me recuerda a los modelos de antes Pero pues No hay que buscar tampoco Luego ¿Qué mierda? Le pasó el cuello Después ¿Qué le pasó a los ojos? Después ¿Cómo la espera? Después ¿Qué chicas? ¿Dónde está la boca? Que ahora es Slenderman ¿Qué chicas le pasó a la pierna en primer lugar? ¿Por qué está dando una patada al revés? Yo ni puedo hacer eso Después El color de Ahora La forma de tuelo Podría quedar chido Pero el color no Después O es la varita O es la escoba Pues Esta mano está Medio decente ¿Cierto por este dedo? Pues ¿Qué chingado le pasó a la mano? Le picó una abeja Le picó un chingo de abejas ¿O qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué diablos con los hijos? Precios ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te pongo a hacer la sonrisa Y los ojos un poquito Y me se diga de la nariz No le puedo hacer esa patada Bueno A primera No me gusta hacer lo chui No me gusta hacer lo chui No lo voy a hacer No lo van a ver chui Si puedo ver No ni margas Entonces Pues ¿Qué chingados Con la mano Aquí Por aquí Empieza bien Por aún Apárate Empieza bien Y después Oche Bogos Parece que se está derrotiendo Pues Que amarga Le pasa la lente Parece que se está distorsionando Y pues Seguro esto es una patada La primera Ni se va el jerry Aquí Ni se va el jerry Ya estaba en la mano Y Qué pedo Le pasó el pie Y Le fue todo Bueno Mames Chingados Nunca había vestido Ni ese pantalón Ni 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 Como Se Haga un pepe Así Así De culero Y Qué pedo Con La cara Ok Patada De juego Eso Está interesantito Pero ¿Qué se pone Que son Estas lentes Que uno Parece una Trompa De elefante Ay Cagón Mira Me gusta Me gusta la patada Así con chispas Se ve chido Segundo Este pie está bien Un pie que está tocando el suelo El otro Parece que se dobló Después El pelo No Lo busco en negro Gracias Después Por fin Estoy bien de pantalón No como un anterior Jajaja Jajaja Lentes Ahora se parece más a la de Harry Jajaja Hostia puta Después Esas lentes Parece que lo hizo en directo Jajaja 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 ¿Lo ves? Oh pedalo No voy a decir nada Solo que Parece ciclope Jajaja 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 Menos de ciclope De los efectos Jajaja 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 A ver, otra, otra. ¿Qué pedo con el pie en primer lugar? Una parte de la perra está bien, pero después el pie como, a lo ver, me están arrancando el pie. Ay, Dios mío. Después la cara se me viene por atrás. Pues la mano. Ayuda, me está destrozando mi malita. Es que yo le quito, son chitos así de mierda, pero es que me salen solo con esto y va a creer que es culera. Hostia, fue demasiado rápido para la foto. La mano. Oh, también se podría hacer, la mano pajera. Ya pues, yo puse que hubo una patada. Esto no es una patada, discúlpeme. Discúlpeme, pero esto parece más pozo de enfrente que una patada. Es el primero y ni siquiera hablamos de la cara. ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? No, 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 no. De peor famosa, aún peor. Dios mío, me perdo de algo De manera yo ni siquiera he tenido un parche tan largo En ningún pantalón ¿Por qué el pantalón parece choro? ¿A poco la manilla no se encendó y lo dejó así? De culero ¡Hostia! ¡Hostia! No hablemos de este Está horrible ¿Diste quién porongáis? Aquí tiene una mano Y aquí tiene dos Y dos verdes ¡Es tres brazos! Me parece que fue la gira Ahorita no me acuerdo de la cara El nombre de la casa Esto no es una patada Esto es un salto Esto es un salto Esto no es una patada Esto no es una patada ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Vaú! Esa familia Esa varita 5 meses chocomiel Gracias por ver